No, no le meta power, no le meta power, no le meta power, ay dios mío loco, si, pero no le meta power, no le meta power, 50, no, no, 50, 50, chicos confía en mí, me duele el pecho, yo parezco el corazón, ya lo hemos visto todavía demasiado, todavía demasiado, otra vez no, chico, que, ya yo subo con los ojos cerrados otra vez, ay bendito, llame pa casa, me voy a ir con abuela, dime bye bye, prepárame, no mamá, eso no es eso, sí, él me dijo bye bye, pero eso está subiendo mucho, ahorita no llego allí, pero por qué 100, no, no 100 otra vez, Ay cuidado, agárrate, 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 se descaró el pecho, Agárrate, que vamos a tener cabeza otra vez. Ay, Dios mío. Díaz, mi pana. Me cago en la madre. Esta estuvo más mala. Sí, yo no quiero 100 otra vez. Diablo, estoy bien reventado. Diablo, ¿qué? Diablo, esto está demasiado. Nos pasamos de esa machina, sino como nos pasamos, no significa que estábamos maluco. Sí. Diablo, se me salió una pantalla y no. Diablo, yo me leve. No, yo estoy cansado de agarrarme y ya me duele. Diablo, me duele hasta la mano de agarrarme tan duro. Bien y veloquí. Los ojos se me hacían así con las pestañas. Yo cerré los ojos para el carajo. Yo subí con los ojos cerrados hasta arriba. No me hacían. Aquí que me den 50, doy en adelante.